Hola a todos, ¿están emocionados de tener una sonrisa radiante con brackets? En el siguiente video te voy a explicar qué pasos debemos de seguir antes de comenzar nuestro reglamento de ortodoncia. Yo soy la doctora Tania Segura y en este video les mostraré la importancia de los exámenes auxiliares antes de la colocación de brackets. Primero, si ya estás pensando en colocarte brackets, es fundamental que antes de realizarte un chequeo con un ortodoncista vayas por ontología general para ver si no tienes algún problema de cariorental o de enfermedad periodontal. Después de esto ya acudes con el especialista que es el ortodoncista, el cual va a ver que toda tu boca está totalmente saneada y va a comenzar a hacer la planificación para la colocación de brackets. Una vez que ya te ha revisado y haya visto qué exámenes auxiliares vas a necesitar, lo más probable es que te indique que te realicen fotos y modelos o un escaneo digital. Exámenes auxiliares como la radiografía pandorámica para ver si todo está correcto con tus dientes y no tienes un diente retenido o no tienes un quiste o no tienes un diente supernumerario. La radiografía cefalométrica para ver cómo es la posición de tu perfil y ver si vas a sacar o no vas a sacar dientes y en algunas ocasiones puede pedir un examen auxiliar como una tomografía, una gamaografía o una radiografía carpal. Después de haber realizado todo esto, fotos, modelos, radiografías, el doctor ya tiene para hacer la planificación de tu caso. Es importante de que hagan todos estos pasos para llevar una adecuada planificación de tu tratamiento. De esta manera evitarás que tu caso tenga alguna complicación. Y eso es todo. Ahora ya sabes lo importante que es de hacer una planificación antes de colocarte brackets. Igual, si tienes alguna duda o alguna consulta, no olvides de escribirnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Gracias!